Siempre buscabas ayuda para aguantar tu dolor Las puertas se iban cerrando, ya nadie te iba a escuchar Mentira, traición y engaño, es con lo que voy a chocar Aguante, verdad y tanto, es con lo que contás Ven, confía en mí, lucha por algo hasta el final No te irritas jamás, para llegar a lo que buscas De concrecía del mundo, te tira cada vez más Aunque se amará tu suerte, inventa algo para salvar El amor es pura mentira, si nadie lo puede dar Se te venganza en tu carne, no haré nada lograr Ven, confía en mí, lucha por algo hasta el final No te irritas jamás, para llegar a lo que buscas El amor a azar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me rindas jamás para llegar a lo que buscas. Y así lucha por algo hasta el final No te brindas jamás para llegar a lo que buscas Y así lucha por algo hasta el final De la profecía noche sin luna Almas vacías viste y hambre De los humanos y en las portales Y hoy en que andamos nos ahogamos En los desperdicios Ciudades en ruinación De fin del siglo El holocausto clava las tumbas profundas En todo el lugar Donde demonios alimentan los hornos En que los muertos terminarán Maris de sangre Sepulta la vida Lluvias de plomo Ríos de sida Familias enteras Son destruidas Hay niños muertos Entre las ruinas Y así lucha por algo hasta el final Y así lucha por algo hasta el final Donde demonios alimentan los hornos En que los muertos terminarán Donde demonios alimentan los hornos Donde demonios alimentan los hornos En peores deformes En vientres enfermos Donde demonios alimentan los hornos La que los deteste Dumbas Y entierros Viviendo la muerte Sopla Y mira Los desperdicios De la guerra asistida Donde demonios alimentan los hornos Su onda expansiva Te cega la vista Te quema la piel Te volatiliza Ciudades y pueblos No tienen dominio Sobre la guerra Sobre la guerra Y el exterminio En un luchaos Tocaban las tumbas profundas En todo el lugar Donde demonios alimentan los hornos En que los muertos terminarán La guerra crea el dolor Es difícil de solucionar Porque el encuentro de muerte No se puede escapar Caterina No 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 Gracias por ver el video. 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 He vencido a los mejores Veo triunfos y derrotas depresiones y salvaciones hoy ¡Suscríbete a través del tiempo! ¡Suscríbete Veo amor Hoy vuelvo a sufrir Hoy vuelvo a sufrir lo que he sufrido Desde muy lejos te digo lo que viví a través del tiempo a través del tiempo ¡Suscríbete por ver el video! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los cerdos crecen con tu sangre Te preparan tu cajón Corre, perea y ama Para llegar a ser vos Hacenroll Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No debo mirar nunca hacia atrás Tu alma que amas morirá Un viento que abraza te hace recordar Tan solo tu nombre que nunca he de olvidar Hoy busco algo para poder escapar Este mal momento que intento pasar No encuentro un futuro que alivie este mal Porque este presente no se puede cambiar Aún tengo fuerzas para seguir adelante Gracias a vos Que me lo enseñaste No debo mirar nunca hacia atrás Tu alma jamás morirá Un viento que abraza te hace recordar Tan solo tu nombre que nunca he de olvidar No debo mirar nunca hacia atrás Tan solo tu nombre Digo tulade Tan solo tu nombre Duca Valor Dan solo tu nombre Tu nombre draga Y ¡Gracias! No debo mirar nunca hacia atrás Tu alma jamás morirá Tienes que arrasar y hacer recordar Sabe sólo tu nombre que nunca le olvidar Aprender es crecer El sufrimiento es parte del crecimiento El sufrimiento es parte del crecimiento El cielo se ha puesto negro Siempre perece momento El sentimiento que hoy percibo Es al metal que yo le grito Si me cobren mi arteria Mucho sudor de la cabeza No veo luz en mi camino Me parca hasta el lado mío Se siente el aguante La horta que late Se siente en el pecho Un nuevo sentimiento Esperaba que estando solo En cada cruz llevo los hombros Que esté helado en un cuarto Se ilusionar y aguantado Que se brilla en el cielo Puede ir yo Mucho tiempo Se está cumpliendo un sueño La horta está naciendo Se siente el aguante La horta que late Se siente en el pecho Se siente en el pecho Muy cerca al corazón Que se siente en el pecho 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 Un nuevo sentimiento Se siente en el pecho La horta que late Se siente en el pecho Muy cerca al corazón 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 Muy cerca al corazón